Debo decir que todas las fiestas por tu boda han traído a los invitados más solidarios. Esperemos que mis súbditos sean igual de solidarios si decido cancelar mi boda. La culpa caerá directamente en Darlene. Solo da la orden. Y el molino del rumor se verá impulsado a blaturías estratégicas de sus aventuras. Keira fue la única. No será así cuando termine con él, ya que me debo adornar. Pero créeme, lo ajustaremos como sea necesario. Si lo rechazas, María, Darlene quedará en la oscura nube de la vergüenza. Aquí estamos. Es bueno dejar que el pueblo vea a su reina. ¿Y qué hay de aquellos que no están al tanto de tal rumor? Los nobles y dignatarios que vienen de todas partes del mundo a presenciar mi boda en dos días. ¿Cómo calmaremos las cosas con ellos? Eso es más difícil de lo que creí. ¿Y si los calmamos con un regalo de despedida? No había oído de tal cosa. Acabo de inventarlo. Dale oro, joyas, todo lo que tengas. Temo que nuestras arcas están vacías. Obstáculo principal no será el dinero. Si cancelas la boda ahora, el Vaticano estará muy molesto. Tienen suficiente oro propio y no les interesa con quién se acueste, Darlene. Quieren que desposes al hombre que te ayudará a tomar Inglaterra. Han enviado a su emisario más poderoso, el cardenal Adomo, a asistir. Encontraremos soluciones. Si abandonar esta boda es lo que sientes que aún debes hacer. Espera, por ahora. Hay un detalle del que necesito encargarme antes de avanzar. Y sigue atento a tu espionaje de John Knox. Isabel no es la única que se opone a este matrimonio. Necesito conocer la postura de mis enemigos y qué pisos planean tomar mientras me decido. Lord Downey ha mostrado su fuerza y virilidad en The Krill, una tradición consagrada para demostrar su valía. Por el futuro rey de Escocia. María, tenemos que hablar y no por espectáculo. No tengo tiempo. Ahora debo planear una pregunta. Ay, no, ahora, madre. ¿Quién es lo que querías? Después haré una reina. Una reina que me desprecia. Si eso no fuera suficiente, soy obligado a formar parte de un ritual matrimonial escocés salvaje. Eso no importa porque te estás ganando al pueblo. Concéntrate en lo que viniste a lograr aquí. Poder. O ya no estás interesado en ese tema. Claro que me interesa tenerlo. Bien. Porque personas importantes se han reunido para tu boda. Personas que pueden convertir todos tus deseos en realidad. Lo único que necesitas es escuchar a tu madre.